¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Yo soy Yacha y sean bienvenidos a Warframe. El día de hoy pues tenemos nuevas cositas. Como saben, tenemos la purga de ghules en las llanuras de Eidolon. Tenemos que ayudar a Consu a librar las llanuras de los ghules Grinner. A su vez, tenemos nuevas cositas en la nave como la apertura de la otra habitación que teníamos aquí sellada. Para poderla abrir, pues al entrar van a recibir un mensaje, que lo voy a mostrar, de Ordiz. Que les va a decir que quiere abrir ese espacio para nosotros y que tenemos que construir el segmento del cuarto personal. Este segmento lo construimos en nuestra máquina de fundición. Dura unas 12 horas en crearse con los materiales, que ahorita no me acuerdo cuáles son. Y con ello tendremos acceso a esta pequeña habitación, digámoslo por así decirlo, porque es muy pequeña, la verdad. En donde vamos a poder adornarla con algunas cositas, algunos adornos por aquí, algunos adornos por allá. Por ejemplo esto. Vamos a tener también el somacordio, que es como un pequeño radio. Pero para poder escuchar las músicas vamos a tener que escanearlas en los diferentes sitios a donde vayamos. Y aquí va a haber una luz que les va a abrir lo que digamos que es una nueva aventura. Donde les va a mostrar algo que pasa con Lotus. De acuerdo, no les voy a esfoliar por si no han abierto la habitación. No se... No se les rompan los sueños. Pero bueno. Ya después de eso aparecerá este casquito aquí. Y después de que vean esa pequeña aventura sabrán por qué. Sabrán por qué. La aventura, hasta donde sé, no se puede repetir. Quería pasar otra vez el video porque no sabía que era una aventura. Pero no se puede. Sería este. Prólogo de la apostasía. Apostasía. Sí, apostasía. Prácticamente es este, pero no se puede repetir como les estaba diciendo. Añadieron unos nuevos enemigos. Que serían estos ghoul. A ver. Vale. Tenemos varios ghoul. En este caso tenemos al ghoul devorador. No sé si estos son todos, la verdad. Pero son hasta ahora los que he podido escanear. Y están dando el nuevo mod. Flicing Feathers. Para una nueva arma que añadieron. Ghoul devorador. El ghoul espirado. Que tiene como una especie de bombas ahí en la mano. No sé qué carajos son esos. A ver si se voltea. Lástima que no lo puedo voltear yo mismo. Ahí está. Me gusta. La verdad. Este diseño me gusta más. Este también me cae bien. A pesar de que es medio loquito. Pero anda con su sierra ahí tipo Jason. Aunque pareciera que tuviera picazón de culo con los árticos que pega. Debemos al ghoul taladgador. Este sí que es bien feo. Debemos al objetivo ghoul. Que normalmente es el que sale en las misiones de búsqueda de cazar al objetivo y cosas por el estilo. Y tenemos al ghoul Rictus Alpha. Que es cuando dice atapa al líder del grupo. No sé qué más. Con ellos añadieron nuevas armas también. No sé si por aquí las tenga. Quizás. Sé que he ganado algunas. Pero vamos a ver si las consigo aquí rapidito. La Gunsen. La Stuba. La Quartak. Pues ahorita no me acuerdo en sí cuáles son las otras armas. Pero sé que pusieron armas nuevas. Además de también unos contratos en Cetus nuevos. Así que vamos a bajar a Cetus. Y vamos a hacer un par de contraticos. Para que vean cómo son esto de la purga de ghouls. Muy bien. Aquí con Consu. Como les estaba diciendo. Tenemos nuevos contratos. Por lo que he visto tenemos estos dos. Rescata al ghoul desertor. Y elimina los cementerios ghoul. ¿Vale? De resto creo que siguen siendo los mismos. Sí. Pareciera que sí. ¿Vale? Pareciera que sí. Muy bien. Por lo menos en este tenemos. Así para llamar la atención. El fragmento de diario encriptado. Hasta ahora lo que he visto es que es como un fragmento de idolón. O fragmento de idolón no. Un fragmento del cepalón. Que esos que están en los mapas. Y toda la cuestión que ustedes lo escanean y ya. Algo así. Me parece a mí. Tenemos la estuva. Y como ven. Pues regresa el set del cazador. Tenemos adrenalina del cazador. Municiones del cazador. Y rastreo del cazador. Mientras que en este tenemos recuperación. Sinergia. Y orden del cazador. Más el plano de la cuartac. Que es la otra arma. Y más fragmentos de diario encriptado. El resto pues todo sigue exactamente igual. Vamos a hacer una hoy. Para mostrarles más o menos cómo es la cuestión. Cómo están los enemigos. Cómo salen. Hay nuevas misiones. Siempre son las mismas típicas. Pero hay unas nuevas. A ver si me tocan una de esas. Bueno, por lo menos la de eliminar a los del cementerio Gull. Es como un exterminio. Pero. Ellos salen del piso y toda la cuestión. Algo así. Algo extraño. Hay otras donde tenemos que hacer como en una. Como. Ay, ¿cómo se llama eso? O excavación también sirve. La explicación que les intento dar. Aunque es mala. En la cual pues tenemos una célula. La conseguimos. Creo que es esta que tengo yo ahorita. La conseguimos. Y con esa célula. La vamos cargando de. De uno de los materiales. De aquí de Cetus. De las llanuras. Y con dicho material. Pues vamos a hacer caer del cielo. Nato. Tenemos que proteger. Este grineer es cargando los procesos actuales. Lleguenlo de él. A ver gente. Pues por aquí no hay enemigos. Obviamente. De los nuevos. Esta es la. La. Celda que les estaba hablando. Esta es la misión nueva. Tenemos que cargarla con. Grot-Dull. Grot-Dull. Es estas cositas amarillas. Que están por aquí. Una vez que la cargamos. Nos dice el nuevo sitio de la misión. Y nos largamos. Este compañero. Silver Helix. Creo que no está. Ah si si está. Ponemos el procesor en el inyector. Tenemos que ir hasta allá. Ahí va a caer. Ya cayó. Nosotros la ponemos. Tipo excavación. Y esperamos. Que el inyector estatus trabaje. Muy 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 parecido. A las extracciones. O no decir iguales a las extracciones. Mientras tanto. Deberían estar cayendo ghouls. Ahí viene uno. Cae muy rápido. A mi punto de vista. Si estás bien equipado. Igual que todos los demás bichos. Y más que no son misiones tan largas. Tan. Tan. Tan fuertes. Son misiones bajitas de nivel. Supongo que es para que. Todo el mundo pueda hacerla. Pero no sé si después va a haber. Mis misiones especiales. ¿O qué? Porque. Si leen en las notas de la versión. Dice que van a haber. Cuatro nuevos contratos. Pero yo solamente veo dos. Entonces no sé qué onda. No sé dónde estarán los otros dos. Por ahora no lo he averiguado. No sé. Vamos, vamos. Sigan queriendo. Vamos a esperar que esto termine. Ahorita va a dar. Los de sus mensajes. De que va por la mitad. De que les falta poquito. Que no sé qué. Que no sé qué más. Ahí va. Lotus. Habla. Gracias. Para los que se preguntan. ¿Por qué Lotus sale así? Pues es parte de lo de la aventura. Que les estaba comentando de la nave. Que sale en la nave. Pero no les voy a foliar más. Si quieren verlo. Pues abren el segmento de la nave. Se van hasta el final. Y ahí. Obtiendan su respuesta. Al hacer esa aventura. Vale. Quitamos listos. Y ahí. Miren esto. Este gentío que viene aquí. Ya sé que eran ghoul. Ghoul. Ya terminó la escaladora. Vale. Recuperación del cazador. Hay un bug. Que ya me he dado cuenta. Del par de veces que las he hecho. Hay un bug. En el que muchas veces. Las misiones. Le están dando repetido. Ese es el del cazador. Entonces a veces. Puede comenzar con una. Con un mod. Como el que me acaban de dar. Y resulta que. Todas las misiones. Contienen el mismo mod. No sé por qué. No sé. A qué se debe. Pero hay misiones. Que son así. Entonces. Pues nada. Los que les toque misiones. Así les toca terminarlas. Y volverlas a pasar. Pero. Es una putada. Como quien diría. Vale. ¿Porque hay más bull? Creo que no. Hacemos esto. Matamos a todo el mundo. Estos. Estos. Fíjense que aguantan un poquito más. Que los bull. Los bull. A mi punto de vista. Caen demasiado rápido. Del resto. Como ven. Pues. Las mismas misiones de siempre. O los mismos premios de siempre. Y esta. Obviamente. Como les dije. Sería otra de las nuevas. Que es una especie de exterminio. Solo que tenemos que ir. De. De cementerio en cementerio. Vale. Son tres cementerios. En cada cementerio. Hay una cierta cantidad de bull. Que tenemos que matarlos. Ellos salen de aquí. De la tierra. Ahí está el. El comiquito ese. Tiene con sus. Sus. Guayneas en la mano. Están muy buenos. Están muy buenos. Están muy buenos. Me gustan. Me gustan esos bull. Vamos a recoger esto. Para ver si ganan un poquito más de. De. Aquí lo malo es que. Buena de noche. Ahí está el. Lysin feathers. Otra. El. El mod nuevo. Que es una guardia. Para el arma nueva. Valga la redundancia. No sé si ya veo. Ya existían más abanicos. La verdad. Ya terminamos con esto. Nos vamos al segundo cementerio. Mi recomendación. Con esta misión. De eliminar. Los cementerios bull. Es que. Lo hagan. Rapidísimo. O sea. Vayan lo más rápido posible. Porque el tiempo límite. Se les acaba. Y si no tienen cuidado. Pues. Van a terminar. Casi que a tiempo. O sea. Justico. Pues de tiempo. Mi recomendación. Es que vayan. De un cementerio al otro. Lo más rápido posible. Yo en mi caso. No uso las alas. Porque. Que flojera. Un momentico. De ahí a ahí. Pero. Si que hay que. Aprovechar. El slicing feather. La verdad. Es que no lo veo tan difícil. Porque casi todos los bull lo dan. No sé. Qué porcentaje. Tendrá de probabilidad de salir. Pero la verdad. Es que. No le veo. Mucha dificultad. O sea. Está fácil sacarlo. Un momentico. Que se vengan para acá. Un par de misiones. Y ya tiene. Yo de hecho. Tengo como. Dos. Tres. Creo que me acabo de sacar uno. Entonces. Tengo como cuatro ya. Tres. Cuatro. Fácil sacarlo. Un par de misiones. Esta área está. ¡Soy para. Listo. Listo. Tenemos. Tenemos ahora cuatro minutos. Si se tardan mucho. Se les acaba el tiempo. Y todavía están ahí. Que es lo que se puede hacer con la puerta de la puerta de la puerta de la puerta. Miren, ¿ves? Otro Slyze en Feather. O sea, se sacan un montón. O sea, eso no... Digamos que no hay tanta dificultad para sacar el mod. Saben que en una misión ya me he sacado dos. Y que yo esté pendiente, ¿no? Posiblemente hasta me saqué otro. A ver. No, dos. Listo. Y Sinergia del Cazador, que ya en la operación Estrella Infestada me saqué, bueno, pues... No sé, o no. Treinta. Me saqué tanto que ya estoy aburrido de esa Sinergia. Vale, chicos, esto serían los contratos entonces... ¿Es para acá o para allá? Para allá. Me estoy yendo para donde no es. Ese sería el contrato básicamente de... ¿Sí es para allá? No, no es para allá. ¿Para allá? No sé ni para dónde carajo voy yo. Más perdido. Hay más perdeo. Eso serían prácticamente los contratos nuevos en Cetus. No sé hasta qué punto... No sé si una vez que terminen se acabarán esos contratos como lo de la operación Estrella Infestada. Y no los volveremos a ver quién sabe en cuánto tiempo. Ok, pero aprovechenlo para obtener esa guardia. Y para obtener las armas nuevas. Los planos de las armas nuevas. Que de por sí yo debería tener los planos listos. Porque prácticamente ayer cuando comenzó fue que lo puse a hacer. O antier cuando ustedes estén viendo este video. Lo puse a hacer. Así que ya deben estar listas. Y en efecto, están listas. Quartak y Stuba. Las dos armas nuevas. Vamos a equiparnosla para mostrárselas. La Quartak y la Stuba. No cambies, no cambies. Ahí tienen. Las dos armas Greener, como les dije. Como les comenté. Pues chicos, eso es lo nuevo que han puesto. Y esa es la purga de los Cool. Si tienen chance, pásense por las llanuras de Eidolon. Cúmplanla para que saquen alguno que otro beneficio. Además de reputación. Y así aprovechan un poco la oportunidad que nos brindan. Espero que les haya gustado, chicos, el video de hoy. Si es así, recuerden dejar su manita arriba, comentarios y compartir. Nos vemos en el próximo. Sayonara. ¡Suscríbete al canal!